Sean bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas, muchísimas gracias a los que nos van a acompañar y nos siguen dejando sus likes, sus comentarios, sus comparticiones. Muchas gracias, como siempre agradezco a Dios infinitamente por permitirnos estar un día más de vida con cada uno de ustedes y sobre todo pues también a ustedes gracias por seguirnos, gracias por unirse a mi canal, muchísimas gracias de verdad. Creo firmemente que cuando una persona pues no crea unos buenos centros de salud en su país, en su nación, pues no sirve. Quiere o cree, siempre minimiza a la gente, más sin embargo pues ya sabemos la oposición que hay también, que no sirve, nada más estorba. Y bueno, quisiera que ellos creen que las grandes naciones, que las que solo pueden tener, que las grandes naciones, esas son las que pueden tener grandes centros de salud, buenos médicos, buenos internistas, bueno de todo. Sin embargo, hay personas que aman a su país, aman a su patria y desean cuando alguien quisiera o quisiese llevar a su país a potencia mundial, no se lleva de un año. La oposición pedorra en México se llevó más de treinta y tantos años, setenta años, para querer destruir lo que son la educación, lo que son todos los recursos naturales de nuestra bella nación mexicana. Pero ¿de quién estamos hablando ahora? Bueno, pues nos vamos, estamos hablando del Perú, de que el Bolsonaro se pronuncia a través de los ataques que hubo este lunes en lo que es en Brasil. Pero ¿qué dice por acá la nota? Dice Bolsonaro se pronuncia tras ser hospitalizado en Estados Unidos. Mira, aquí lo ves, aquí ya, pues sí, lo tienen como reino ahí hospitalizado, pudiendo ser hospitalizado en su país. Si hubiera tenido una salud de calidad, salud de primera, hospitales también, yo creo que sería magnífico ver a una persona, sea de la nación que sea, que haya sido exmandatario, que haya sido expresidente, que sea atendido en su nación. Pero no le interesa su nación, le interesa nada más entregarle los recursos de Estados Unidos. Esa es la tirada que, mira, los manipulan, les hacen de todo y ahí andan de barberos. A los Estados Unidos les damos asco. No quieren, no a la gente, no a la gente de Estados Unidos, que es diferente. A estos tipejos que han sido presidentes, que han sido los senadores. O sea, nada más te quieren mientras, pues le sueltas la torta. Soltándole la torta, pues obviamente ya te dan una patada en el trasero y órale, a la chingada. Bueno, pero entonces nos vamos aquí. ¿Qué dice? Por acá el expresidente brasileño Jair Bolsonaro escribió sobre las causas que se llevaron en, pues obviamente, en su nación o en su país al ser hospitalizado este lunes en Florida, Estados Unidos. Después de ser apuñalado en el 2018 durante un acto de campaña en estado de minas, pues obviamente, Jeraiz dice, el exmandatario se ha sometido a cinco cirugías desde la última dos veces. Tuve adherencias que me llevaron a otros procedimientos médicos. Ayer tuve nuevas adherencias y me dieron de alta en un hospital de Orlando. Gracias por sus oraciones y mensajes, por una pronta recuperación, escribió el exmandatario en su cuenta oficial de Twitter. Dice por acá también su ingreso se produce un día después de que miles de bolsonaristas radicales indignados con el regreso de Luis Ignacio Lula de Silva al poder penetra el mayor ataque contra la democracia desde la dictadura. Pues obviamente desde la dictadura en Brasil y este mismo lunes Bolsonaro publicó un mensaje en las redes alabando las medidas adoptadas durante su mandato. Pero vamos a ver también quién, qué fue o qué hizo también este tipejo, bueno, para que también llegaran a toda esa situación. Y bueno, sabemos que hay gente que le crea y gente que lo adora. Sin embargo, no se le desea la muerte a nadie, pero creo que también ofrezco a mi Dios por meterlo en esta situación, pero creo firmemente que si fuéramos creyentes, como dicen, o que andan ahí saludando, que andan ahí, pues obviamente el humanismo por la nación, el humanismo por las demás personas, o el humanismo por nuestro país, nuestra nación, yo creo que vale más que mil palabras. Imagínate tú, crees tú que también los brasileños, crees tú que los mexicanos, donde quiera que te encuentres, tú te has atendido, tú lo apoyas muchísimo, te pregunto a ti. Te ha pagado la hospitalización en Florida, ¿sabes cuánto cuesta la hospitalización ahí en Florida? En Estados Unidos lo que tú quieras, ¿sabes cuánto cuesta? No creo que cueste una baba de perro, ¿verdad? Pues obviamente cuesta mucho, pero yo les pregunto a la oposición pedorra de mi país, de todos los países que defienden a tipejos como ellos, ¿cuántas veces han pagado para que los atiendan en un hospital? Es lo que no entendemos, pero sin embargo, pues a eso, por eso existe otras organizaciones donde les dicen y les hacen que, bueno, tienen que ser o a decir lo que ellos digan o lo que ellos hagan a cambio de tener un hueso en la bocota, ¿no? Entonces, por eso es bien importante. Amigos, pues te invito a que te suscribas a mi canal, pases por aquí, nos dejes tus comentarios, nos dejes tu like, y sobre todo, pues yo como siempre me despido, no sin antes desearle los mejores deseos a todos y a todas los que me siguen y los que no me siguen también, que Dios los bendiga, los llene de salud, amor, prosperidad, trabajo. Les puedo decir, yo creo que la salud es muchísimo más importante que todo. Sin embargo, amigos, nos vemos ahorita, ahorita en un siguiente video donde, bueno, estaremos hablando nuevamente ahora de mi país, de mi país en donde, pues, hay mucha, mucha información. Sin embargo, pues me he enfocado más en las internacionales, pero también aquí estamos en mi país y estamos al pendiente de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Como siempre, Dios los bendiga, si Dios nos lo permite. Nos vemos en un siguiente video.